Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en la comisión número 26 de promoción del desarrollo económico y turismo. Gracias a todos los secretarios que nos gustan conmigo, pero lo voy a hacer. Repito la existencia y la creación del coro, propuesta de la orden del día y en caso de aprobación, punto número 3, punto informativo respecto al programa de activos municipios, punto número 4, puntos varios, y punto número 5, clausura. Bueno, perdón, siendo la urna de la tarde con 19 minutos, estamos con el inicio de esta comisión. Mire, Juan Luis Rosales Rosales, presente. Gustavo, el presidente de la Rosa Rosales, identifico. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. ¿Pertelera de Cristina Martínez? María del Carmen, que ha llegado a trabajar. Presente. Y María Concepción, que ha llegado a trabajar. Presente. Y le damos la bienvenida a la directora de la Producción Económica. La comisión es bienvenida. Gracias. Entonces estamos. Estamos 4, 5, perdón, de los 7 implicantes de esta comisión por lo cual es voluntaria. Punto número 2, propósito del orden del día, y en su caso aprobación. Tienen que ser de acuerdo con el orden del día, vamos a ser de acuerdo con el orden del día. Y el punto número 3, punto informativo del programa de reactivo al municipio. Les hice llegar a todos dos hojas. Una, es una nota informativa, para que todos estén enterados de cómo fue el proceso y de lo que se ha hecho por parte del gobierno. Y la otra, es un parador de los límites y les quedo listos de la otra. Gracias. 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 Primero que nada, gracias por la oportunidad. Me quedé con un favorario de la forma en que se desarrolla el punto y mi sorpresa, sobre todo mi expresión fue de sorpresa, porque lo que les partió es que la señora María Hernández tenía dudas sobre el tema, entonces, bueno, pues, ya cuando surgieron más dudas, que no debería explicar la parte de ellos, no sufre cuál era como la sesión a la pregunta de la regidora, que se derivó de una serie de preguntas y se creó o recibió estrenamientos, pues, yo creo que lo mejor es precisamente haber hecho esto, antes de incluso subir el punto al pleno. Yo tengo la situación que el pleno es la máxima plataforma del poder, merece el máximo de los respetos, y entonces, por ello, yo estaba contagiado. Bueno, como un tema operativo, subir al pleno en distintos usuarios y venir a lo que le digo, este, comentarles que, bueno, hay temas, casi todo lo que hemos hecho en la dirección, es que pasa con antes de ustedes, antes, durante o después, el tema, creo, en principio que sí, ha faltado en los meses más recientes alguna reducción, por toda la normativa, de los procesos, no reclutados de los demás, y creo que este tema de la pandemia y la virtualización nos ha sacado del contexto en muchos temas. que, entonces, esta información, está en este contexto, está sobre todo, está sobre todo el reglamento del pleno municipal, la capital de los plenos, donde están establecidas las comunidades, de cada uno de ustedes, y de las instituciones. y de las instituciones. Entonces, yo le he visto la oportunidad de tener esta reunión, lamento mucho que sea posterior, pero, a fin de cuentas, estamos en tiempo de aclarar, lo que haya que aclarar, ¿bien? y asumir lo que haya que asumir, de quien cree que asumirse. Ayer, este, platicando ya en la informática después de la reunión con la comunidad, este, me hace saber los temas de ella, como la excelente de la comisión, le conservo la razón, la presenta de la comisión de varios temas, le expongo las razones de cómo es que, en este caso particular, cómo es que lo vimos en esta mañana, que no les platican, como es que la legislatura también se lo comentó el martes, ¿no? En tanto, en tanto material, este, escucho cuál es la duda, sobre todo de usted, o cuáles son las dudas para irlas dilucirando de un producto. Bien, usted me alcanzó a explicar el martes, era que nada más se había optado por comprar las motocicletas y las bicicletas, por la premura del tiempo, si dijo… ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No, es que, mire, si me dejo explicar, usted me explicó eso, que nada más se iban a comprar esos dos productos y traía… ¿Cuándo les expliqué eso? El martes en proveeduría. ¿En dónde se los expliqué? En proveeduría. En proveeduría. ¿Por qué se los expliqué? Porque yo estaba ahí firmando cuando usted llegó a llevar los papeles porque había, o sea, era el procedimiento, pasar por proveeduría. Ok, entonces, fui yo, nada más que le aclaré a eso, porque es importante, sobre todo, por el sesgo que había entendido que usted le quería dar la respuesta para la verdad. ¿No es que me la encontré en lo más o no más y usted se ha en lo más o no más? No, yo dije muy claramente que lo había visto en proveeduría. Sí, sí, pero, ¿por qué ya estaba yo en proveeduría? Porque fue a llevar los papeles y a comunicarnos que ya tenía el recurso, lo dije ayer. Y a preguntar, y a preguntar cuál era la forma correcta de aplicar el recurso sin salernos y el doctor recién de la norma. Bueno, eso no lo dijo usted, solamente me enseñó los papeles y al ver los papeles yo le dije, pues vamos a empezar el proceso de licitación, pero usted nos aclaró que en las bases o en los lineamientos decía o sea, puntualizaba que un solo proveedor por producto y un solo RFC y nada más. Entonces, pues estaba la regidora Norma y una servidora y dijimos, pues no hay Marisela. Marisela y luego que Rodríguez y estaba Rodrigo. Le dijo Fernando una asencia que le diera córnea, de hecho, yo no sabía que estaban ustedes para que lo haces ahí. De hecho, o sea, con el desconocimiento que te vas a encontrar con quien es en su momento van a autorizar. Yo a mí me gustaría, Ramón, yo te lo digo sinceramente, no me gustaría venir a una comisión a entregarmigo. No, no, no. Lo hicimos ayer con chica, aquí se lo va a dar con todo respeto y perdón. Lo hicimos ayer con los servidores públicos todos no tenemos que usarlo. ¿Dale, Martín? Pero siento que aquí no tenemos que dar las cosas pero todos son las las que son en el carácter. Sí, es que pueblo es un rango porque es un espectáculo. Sí, es que mire, si me termino No, pero es que yo tenía que decir todo mi usted no me dejó explicar en qué estaba mi duda cuando me interrumpió y entonces no entendió y usted con lo primero que escuchó se sintió pues cierto ciertamente agredido, atacado, pero es que no me dejó terminar. Mire, yo estuve de acuerdo en Provedurial escucharlo pues que no había manera de hacer licitación, se lo hice saber que no hay manera, o sea, es que como ellos no estuvieron pero no me deja terminar, es que si me deja terminar la idea me va a entender. Yo me quedo claro que no se podía hacer licitación ni, o sea, no había manera, ya traía el proveedor que se presentó entre la papelería múltiple que presentaron en Guadalajara, fue aprobado ese proveedor, reunió los requisitos, todo eso me quedó muy claro. entonces, pues me vine conforme, conforme con que ya se había recibido el recurso y pues un poquito desilusionada de que nada más fueran dos productos, pero cuando yo llegué a mi casa y pude analizar los papeles que nos habían dado para la junta del pleno, la documentación que nos agregó, entonces yo me puse a leer y vi que esos lineamientos, aunque todavía no eran, pues quiero pensar los oficiales porque ustedes los volvieron a recibir, aquí dice que el día 24 reciben ya los lineamientos definitivos, ahí en lo que usted nos anexó decía que un solo proveedor, ahí dice, pues yo yo de dónde los sacaba si no lo podía inventar, ahí dice que un solo proveedor y ahí dice los artículos que se pueden acceder, a los que se van a poder acceder, entonces esa fue mi duda, era lo que yo le quería preguntar, si ya sabían que solamente un proveedor por artículo podían meter, pues hubiéramos tenido tiempo desde desde el día del pleno que fue creo el 17 de septiembre hubieran empezado a armar aún que no tuvieran todavía el, el, ay, repítame otra vez el, los lineamientos definitivos, yo, o sea, ese era mi, ahí empezó mi duda, ¿por qué no empezar a armar el paquete de documentación de proveedores de, de RFC, fotos que les pedían de, de, las fachadas a partir de que se, se aprobó en el pleno, aunque todavía no estuvieran publicados definitivamente, esa era, eso le quería preguntar, ¿por qué no empezamos desde que se aprobó en el pleno? Era jueves, tal vez hubiéramos podido empezar el viernes, yo le comentaba a Miriam, yo con gusto, si, si, si era, si era de servicio yo, había podido participar con, con el grupo que se, se uniera y que fuera, a ver, tú busca estos proveedores, busca tu este, tu este, no sea, tener acceso a, a tres o cuatro artículos, ¿sí? Eh, por, por cuestiones de tiempo, yo sé que es papeleo y, eh, pedir ayuda, esa era mi duda, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se armó el paquete a partir del, de, de, de que se aprobó en el pleno? Esa era mi duda, nada más, que nos explicara usted por qué no se, se aprobó, digo, se, se empezó a armar el paquete aún que no tenían el, el definitivo. Entonces, eh, pues ya se fue por otro lado, eh, con lo que usted contestó, pues ya dio pie a que interviniera Conchita, que interviniera Miriam, pero, pero mi pregunta iba a eso, ¿por qué no empezamos a armar el paquete? y no le dije en proveeduría porque yo no estaba viendo, este, la convocatoria que usted nos compartió a nosotros. Entonces, de leer esa convocatoria fue que nació mi duda y, y, y le quería preguntar y ya no para este caso porque al fin y al cabo ya está limitado con dos productos, pero ya está aprobado y se van a beneficiar más de doscientas personas. Eso no está en discusión. Yo quería aclarar, o sea, hacerles saber mis, mis dudas eh, porque pues mi inconformidad llega, o sea, eran, nada más preguntarle por qué, eh, para que en, en posteriores programas, porque seguramente que va a haber más, tomemos las medidas necesarias aprendiendo de, de, de este, de este programa que se, que se presentó de esta manera. Entonces, pues ya viendo que el, el gobierno del estado o el federal suele, este, hacer estas cosas a muy corto tiempo, yo no sé si es para que entren lo menos posible, no sé por qué lo, lo, lo lanzan así con, con tan poquito tiempo. Entonces, yo, yo más bien era para que aprendiéramos de que había que ganarle a, al tiempo en cualquier oportunidad de otro programa que se nos presentara. Pero la verdad es que no estoy inconforme con lo que se logró, se van a beneficiar muchas personas. aquí estoy viendo allá, aunque usted llevaba las cotizaciones, no reparé en las cantidades, la verdad no, no reparé en eso. Estoy viendo que no nos dieron el apoyo de, de dos millones, no llegó a los dos millones, ya ahorita usted nos explicará por qué, pero ese era, esa era mi, como mi aclaración, eh, más bien que usted me aclarara por qué no empezamos antes, para, para haber podido aventajarle y, y a lo mejor agregarle uno o dos renglones más. esa era la aclaración, la única aclaración que yo pedía. Lo demás lo tenía claro, por qué no se podía la licitación, está muy claro, no depende de usted ni de nosotros, depende de ellos. Y también, si hubiéramos, yo pienso que si hubiéramos empezado antes, habríamos podido hacer, conseguir tres, tres, este, cotizaciones y de esa antes, previo a presentarla, previo, tres cotizaciones y de esa, pues no sé, en la comisión o, o no sé, con el mismo síndico, la presidente, no sé decir, pues esta cotización me parece mejor, esta se me hace más accesible, no sé, pero esto tendría que haber sido antes, porque está claro que solo iban a aceptar una. Entonces, pues yo no, no, le prometo que yo no quise que se desatara así, pero como no terminé de decir todo esto que estoy diciendo ahorita, pues usted respondió a lo que usted entendió al principio y entonces, pues ya intervinieron los demás y se hizo así como que un poco tenso, pero si usted se fija, ya mejor no intervine, porque dije, pues no, o sea, no era lo que, no era lo que. Perdón, de hecho sí termino, ahorita si quieren preguntar. ¿Puedo preguntarle a la Sánchez, Marisa, cuando hiciste el punto, Mario, solicitaste a la Sánchez, yo creo que si hubiera pedido hacer tomar la Sánchez, no hubiera solicitado, hubiera, aquí hablando, hubiera, pues, una novia, hubiera contrapuntado a la Sánchez, en la sesión, y mucho menos por eso, porque cuando no quiera, se esté responsable para que él, pues sí, porque así no le daba oportunidad de responder. Ese es mi punto de vista, ahora espero que puedan saludar y cuestiones y con mucho gusto estamos en las funciones para resolver y poder trabajar con, olvidarnos de la empresa y poder trabajar directamente, porque si no, lo único que preguntamos es que sí, hermosa, gracias, pero, no, pues, a este no, porque no me caiga, y entonces, empezamos a trabajar aislados, estamos escribiendo cómo trabajan o cómo debemos evitar y cómo podemos evitar las cosas para poder tener una buena relación interpersonal, que eso es tu primero, para poder realizar nuestro trabajo dentro del municipio y poder así dar la buena respuesta a todo. Hasta, hasta toda la palabra que me va a dar bien la respuesta, la relación interpersonal y precisamente esa fue mi primera relación ayer, bueno, el martes, el gran miércoles que me avisa Lidia que la viola había entrepuesto el punto, pero por supuesto que estamos para rendir cuentas, pero por supuesto y hay un proyecto del gobierno pues y tal, donde está claramente sus funciones y las funciones del director. yo no estoy haciendo más nada que lo que la norma me pide o me exige que protestamos, nada más y precisamente el entuerto pareciera que es una pregunta ingenua, sí, pero el martes que voy a por un día y que me encuentro con la señora la norma le ofrecí gracias a las copias. No, no recuerdo eso. Sí, 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 le ofrecí gracias a las copias incluso estaba sentado en el escritorio de la norma, estaba de pie de la maricera, estaba sentado en la red de la norma y estaba sentado usted y yo estaba en el pie y usted toma esta organización y tal de la norma y estas dos particularmente están. Y le está la pregunta por qué hemos hablado y le pregunto ¿quién le dejé el proyecto? No, no es necesario. ¿Tiene alguna duda? No, no es necesario. Si hay alguna duda, va, pregunto oye, ¿qué debo hacer para solventar ante el gobierno del estado el proceso? ¿Qué le escribió? ¿Busca Contraloría? Sí, le dije, tal vez Contraloría le puede decir qué hacer porque nosotros no sabemos. Lo que usted me dijo fue busca Contraloría, lo que Contraloría establezca que así sea el método. ¿Y qué estoy diciendo, Ramón? ¿Dije otra cosa? Que dice venida Contraloría, oye Contralora, incluso le sugirió la verdad conmigo, buscara Contraloría, no Alcina Ferrer. Contraloría, tengo este, me dicen en todo el día la verdad que no las quieren y muy bien que les digas cómo hacer el proceso. ¿Listo? Ahí está. ¿A qué hora? Serían las 12, una de la tarde, Juan Mucho, del 13 de octubre. Si de verdad se quisiera aclarar el punto, pues convocan una reunión de comisión y entonces aquí con el tiempo suficiente, con los documentos suficientes, con esta tranquilidad y esta disposición al diálogo. Dialogamos y aclaramos como hoy estamos aclarando, señora. ¿Por qué subir un tema operativo a estos varios adentro? O sea, es ahí donde yo creo que eso me cuestiona su tiempo. Yo después, lamentable, cómo reaccionamos muchos en tuyo, ¿no? O sea, es un tema operativo que el reglamento me faculta tomar decisiones. O sea, esto me facultaba tomar decisiones. Hasta bien, tomar decisiones. Ok. Esto, del 13 al 15 son por lo menos 48 horas. ¿Te pudimos haber aprendido esta camión? A favor. Entonces, si no hay intención de aclarar, sino de cuestionar en el mismo... A ver, Ramón, es que no sé por qué usted lo tomó por otro lado. De verdad, no lo entiendo. Lo escucho y digo, ¿a qué se refiere? Fíjese bien, yo le dije que mi duda surgió hasta que leí el documento. Yo no lo leí llegando a mi casa, yo no me fui con telarañas en la cabeza de proveeduría a buscar como loca un documento. Yo hice mi vida, hice mi agenda del día y hasta el otro día... ¿Hasta cuándo tienen para hacer los grupos? El mismo día de la sesión. El mismo día. Lo presenté el miércoles, el miércoles, a mediodía. No sé, vine... ¿Qué sería? Las dos de la tarde, las dos y media de la tarde y pedí que si me agendaban el punto. Ahí puedo... hasta que leí el documento, lo analicé, volví a ver la sesión para estar segura, fue que me surgieron tantas dudas, ¿sí? Entonces, yo dije, bueno, pues, como dice Conchita, si yo hubiera querido nada más hacer así como la maldad de hacer aparecer como que usted hizo las cosas mal. No, yo pedí que usted fuera el que me contestara porque Miriam no sabía del tema porque ella no estaba en proveeduría cuando nos encontramos. Ella no iba a saber contestar todo lo que... Solamente usted. ¿A quién le damos el miércoles el 14 de la tarde? A ver, pero yo yo la verdad sinceramente yo no veo en dónde esté lo malo que mis dudas las quisiera aclarar en el pleno. ¿Por qué tenía que ser malo? Porque es bueno sufrir unas dudas que aquí las estamos iluminando al pleno. O sea, lo mismo que usted me podría haber explicado si no se hubiera alterado porque se alteró usted solo al entender, al medio entender porque no me dejó terminar. Porque la alteración fue propiciada por esa falta de confianza. Yo le estoy ofreciendo explicarle el martes 13. Estoy poniendo a su disposición un documento. ¿Cómo le explico? ¿Cómo lo hago entender? Que las dudas surgieron hasta que leí todo. O sea, ¿qué parte no puedo hacerlo entender que los documentos que usted nos dio ya estaba establecido que solamente podían poner un proveedor? Si ustedes ya lo sabían, no lo supieron el día 24 como usted no lo hizo saber ayer y que por haberlo sabido el día 24 se vieron presionadísimos para 24, 25, 26, se puso el fin de semana. O sea, ustedes lo supieron desde el momento en que usted no hizo ese documento que usted ya había leído, usted ya sabía. Podrían haber empezado a juntar cotizaciones, independientemente si se los iban a aceptar o no, ustedes arman el paquete desde antes. Tomarle tiempo al tiempo, ese era que usted me dijera el por qué, nada más. Esa fue la duda y el por qué nada más, a partir de esa duda podríamos haber, yo me contestaba, nadie me decía, podríamos haber alcanzado uno o dos renglones o tres renglones más si hubiéramos empezado con más tiempo. Entonces, pues, yo no le veo nada de malo que esto se quiera aclarar en el pleno. A mí me aborda la gente en la calle porque observa cosas que no entiende o que no sabe porque no, no, no todo sale a la luz inmediatamente. Entonces, me dicen, pues tú eres transparencia, tú debes de decir, tú explica en el pleno por qué es donde podemos ver. Pues a mí se me hizo lo más lógico y lo más sano explicarlo. No era ni para atacarlo. Yo no lo acusé de ninguna mala intención, o sea, yo no hice ninguna acusación, nada que fuera para ofenderlo, era simplemente trabajo. Que no lo hice ahí cuando estuvimos en persona porque no estaba viendo yo que desde el día, este, ¿qué día le llegó el documento a usted? O lo bajó de internet, no sé. A nosotros nos lo dio el día del pleno. No, el día de la comisión. Ah, el día de la comisión. Entonces, fue el día 9. Entonces, ahí decía lo mismo que usted nos dice. El día de la comisión nos comentaste que los lineamientos ya estaban en el gobierno del Estado o en el gobierno del Estado. Entonces, ya lo estuvieron en el gobierno y ya la comisión nos dicen, no, están los partidos del gobierno del Estado. Yo creo que aquí se suscitó una mala información y tenemos que aceptarlo y te lo digo sinceramente porque yo soy de hablar que el presidente no me molesta al contrario porque el problema no se me ha encontrado el gobierno. Creo que el problema fue que a la comisión nos dieron unas pautas que vamos a seguir y aquí como lo mencionaste tú que se molestó Chava y definitivamente decidieron no nos. Creo que eso eso es una molestia que nos llegó a todos porque teníamos una perspectiva del programa diferente que llegó y que es bueno todo lo que cae es bueno pero hubiera sido mejor si el programa se hubiera llevado con todas las cosas que venían porque nosotros no necesitamos una máquina ni menos bicicletas en la vida que decimos y entonces el tema a fin de cuentas a fin de cuentas no nos sabemos de los lineamientos que ustedes aprobaron de las cinco cosas que íbamos a hacer optamos por dos es que termina de las doce del día de viernes a las cuatro de la tarde que se va la gente de trabajar y están pensando en el fin de semana claro pero eso eso repetir el tema o evidenciar que vivimos en la Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte aceptarlo en el acta del Ayuntamiento este yo no veo proceso el regidor cuantas veces nos tocamos o incluso me marca oye escuché este programa ¿qué sabes cuánto regidor estoy, estoy, estoy estoy, estoy estoy, estoy estoy oye oye Robert de este estoy, estoy estoy, estoy estoy miren en las últimas semanas ciertamente yo voy a hacer buen rato que no me haya bien a ustedes de pronto ¿no? pero es que los teléfonos son que ni cuenta cuando hay voluntad nos quedamos esperando y que soy sincera nos quedamos esperando creo todos este del mundo para como habíamos quedado en la comisión y vamos a ver quién entonces creo que la molestia te lo repito a lo mejor si te molestaste porque te sorprendiste no era hacia tu persona es hacia como constantemente a los vestidores y no salgan y esa fue mi sorpresa cuando empezaron todos y te lo digo no nos debemos este tomar personal fue una situación entonces que la bonita le daba la atención a la cabeza de todos y creo que de ninguno se quedó así como que ah pues qué bueno que le hicieron así o sea todo nos sorprendió que nos haya saltado y mucho más a la presidenta de la comisión si les di de tomen cuenta que los directores nos tomen en cuenta y no porque nosotros lo vamos a decidir porque si como lo dijo mía para subir a mano los documentos a veces estamos hombre yo tengo muchas cosas que hacer como para venir aquí a levantar la mano más que los documentos que vamos a subir lo que es la obligación de todo es revisar analizar y cuestionar las cosas que nos encontremos mal si se dieron las cosas así fue porque muchas cosas se dan de esa manera de esa manera de que nos saca y otra de que no nos informa y entonces cuando no te informan de algo y te lo puedo hacer durante la oficina si te han dado documentos no te informan lo rechazan y mañana te rechazan un documento te molestarías o no si ni siquiera preguntarte que lo rechazo o te lo te molestarías o yo tuve la decisión y no te tome cuenta para que estás como director para que te tome cuenta y las decisiones no de la oficina aquí somos un trabajo de todos y creo que como regidores tenemos una responsabilidad mejor tener que decidir ver y analizar los derechos y apoyar a los directores para que las cosas sucedan entonces no creo que sea personal Ramón yo creo que nos sorprendimos todos no sé si los demás no yo veía la cara así como ¿qué pasó? entonces fue una sorpresa para todos si no hay personal tenemos que aceptar que las cosas son porque queremos mejorar y porque queremos involucrarnos y apoyar para que las cosas sucedan de verdad y cuando algo no nos llega o sea oye de hecho yo seguido le hablo para las cosas a mi cálculo y a veces en la comisión y a veces en la noche o en la tarde o en la tarde o en la tarde estoy revisando y pues sí no me falta este documento aquí completo y a Tacho le dio una confusión con Tacho y le decimos pata o sea voy a decir no la recha pues claro que lo tengo que decir porque todos y cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos firmando y el proceso que se debe ir dando hay un licho que dice orden a la nos organizada a la de la rica pregada y eso es si no le damos seguimiento a nuestro proceso no funciona o desaltan los puntos pues estamos para apoyar no para no todo lo que se hace no puede necesitar para favor ni si cuestionamos y analizamos porque es un proceso de y lo he dicho yo lo he dicho cuando hubiera tenido que no se quede en mi empresa o cualquier pues gracias a la confianza que ustedes han tenido es que se ha robado esto porque si no si no 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 ustedes por más que quieran porque es la norma y luego este y luego este esto no se va a dar 500 mil pesos y el acuerdo de interno estaba mal porque tenía que ser este aprobado 500 mil porque no tiene dinero y toda la cuestión de funcionarios estatal y cómo hiciste me ayudaron mis regidores a reprogramar los encuentros de negocios y todas las presupuestas las que no pudieran de ahí sacamos los 200 mil pesos pero este me dijo y entonces y entonces eso no me puede dar eso necesitamos más y no puedo cambiar porque entonces hasta el primero de la cuestión de educación con poco más unión imposible imposible bien porque o no está el regidor o no está el policíquico o no no es mi función y la presidenta tal bueno total el 25 viernes 25 tuvimos que armar el comenzar a armar esto bien sábado 26 27 28 lunes día el funcionario de asuelto se presenta el encuentro cuando el 29 cerraba el plazo y el 2 octubre se entregó la firma del el el fue la firma del el el 42 municipios con 43 millones de pesos es decir la gestión para bajar ustedes saben que en cuestiones políticas hay mucho que si si no que si soy yo veo un poco y por eso aceptamos estar acá sin ser sin retenecer a partidos a grupos tenemos amistades y bueno o incidimos que tenemos que por tema o incidimos que tenemos que por tema nada más por maximizar el asunto muy es difícil pero no terminamos porque yo les decía esto es un 1 1 gastar por retear los funcionarios en días más es que es una llamada que no pude pasar y eso me cambió todo, bueno, pero luego, además de esto, las cotizaciones, hacer la compra, no te venden de aquí, también no te venden de aquí, no te va a pedir algo para eso. Ya es que estaba en la pregunta. Me recalgo. Lo único que te he dado todavía en la pregunta, que me hace acá, es el porqué no se empezó a investigar quién te podía vender las cosas desde el momento para que te pido aquí. Esto yo sé que… Falta mucho, falta mucho. En que en el gobierno definen las cosas de ahorita para aquí, yo sé, pero sí es que siempre agarraría de tiempo al tiempo y la pregunta de la mitad, creo que desde el principio era esta, porqué no se empezó a investigar las cotizaciones con tiempo, y si era la pregunta que hacía desde el principio. ¿Está en cotizaciones para cuánto dinero? No importa. ¿Cuánto cuesta la discapacidad? Conchita, pero sí, a ver, nada más, nos estamos afrancando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Perdón que les diga, pero desde ayer este tema… Sí, 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 pero vamos a caer lo mismo, yo creo que las respuestas ya se respondieron. Aquí el detalle es que entró un recurso estatal, efectivamente sabemos que los temas estatales siempre son bien complicados, quieren las cosas de ahorita para el ratito, una, dos. Le saltó a Ramón el tema, nosotros somos legislativos y siempre lo hemos dicho, ellos son los ejecutores, por eso tienen la facultad de directores, jefes, coordinadores. Bueno, a él le saltó eso porque suscitó la situación de que Carmelita se dio cuenta de que no se estaba comprando lo que habíamos acordado en la comisión. Yo lo expresé el día de ayer en la sesión de Cabildo. ¿Cuántos directores hemos cuestionado? Y no lo digo por defender a Ramón, hablo en lo general de que no se han llevado a cabo las cosas como las aprobamos en comisión, incluso en el pleno. O sea, a mí me queda claro que los regidores hacemos nuestra función de ver que realmente las peticiones que ellos nos hacen a nosotros, de aprobarles, estén en las condiciones para nosotros aceptar. Nosotros somos legisladores, nosotros nos encargamos de legislar. Claro que está, que si hay un asunto que tratar en lo cortito con cada uno de los directores, lo hacemos, como está suscitando lo de Ramón. Ayer pasó, qué bueno que pasó con Ramón, y ojalá sigan más casos. ¿Por qué? Porque para eso somos para aclarar. Yo creo que efectivamente ayer las cosas salieron de contexto, yo estuve un poco molesta y lo expresé. Yo dije cómo era posible que los acuerdos que se hacían en comisión al final ya no eran. Pero también veo la otra parte y digo, bueno, también él estaba en la facultad y él lo dijo ayer. Oye, estoy comprando dentro de lo que habíamos acordado, estoy comprando parte de los productos que sí entraban. Entonces, yo creo que ya, no sé si vamos a durar mucho en este tema. ¿Era acero que hizo Ramón o que había? Sí, 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 pero... No, no, Conchita, Conchita, espérame. Yo me pude por el lado que yo quiero y lo puedo expresar. O sea, tú ya expresaste lo tuyo, yo expreso lo mío, todos somos regidores. Ese es mi pensar, insisto, ellos tienen sus facultades y nosotros los ejecutadores tenemos nosotros. Somos legislativos, ellos son los ejecutores. Si ellos en algún momento lo hacen mal, para eso están, para responder. Yo no estoy cuestionando nada, estoy diciendo, era la pregunta de la americana. Y sigue siendo mi pregunta. Cuestionar es preguntar, Conchita, con todo respeto. Cuestionar es preguntar. Yo no estoy diciendo que lo estemos atacando. Atacar es otra cosa. Cuestionar es preguntar, dialogar, llegar a una solución. Yo a Ramón lo puedo ver ahí, puedo ver a Panchito Vázquez, puedo ver a Armando Bautista. Ellos tienen esa facultad y para eso están, para rendirnos cuentas. Pero, insisto, nosotros somos legisladores, nosotros confiamos en que las cosas que ellos nos hacen a petición estén bien. Si ellos en un momento ejecutan mal lo que nosotros aprobamos, por eso está Ramón ahí. Y por eso puede estar Armando Bautista y por eso ha estado el jefe del nombrado público. Para eso, para aclararnos todas las dudas. Y no pasa nada. Yo no dijiste atacar, Conchita. No, 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 no. El tema es que me ha de decir, y a su creencia de la gente de Sebeco, vete por dos y lo que te resulte más fácil. Ok. De las contestaciones que me llegaron, de preferencia de comprar en Tepa, porque los clientes se compran en el estado de carácter. ¿Por qué no se compran a otro lado? Claro, no, me parece perfecto en Tepa y con la gente de Tepa. Hay una sensación de lo que tiene que ver la depresión de la imagen, que en Guadalajara me contestaron al momento, aquí no me contestaron sino hasta el sábado. O sea, ¿qué hago? Es que con lo que tengo hay que resolver, ¿no? Y además, pero tranquilo, imaginen si yo me salto a las trancas y yo decido la compra, y yo decido la distribución. Qué problema. Ahí sí que problema. Porque entonces, ¿por qué cada vez que les digo? No, no, eso no se había podido decir. Entonces, ¿por qué esas dos? Porque me tocó decidir. Porque lo consulté con el cíntico, lo consulté con la presidenta municipal. Oye, ¿tengo estas dos opciones? Dale. Dale. No, no, no. ¿Qué es lo que se me acuerda? ¿Qué es lo que se me acuerda? ¿Qué es lo que se me acuerda? Sí. Sí, sinceramente te lo doy. Y creo que, bueno, no, no pensé que queríamos hacer esto, como te lo dije al principio, que yo decidí que no sé lo va a hacer. No, 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 yo pensé que queríamos haber un poco de documento más afortunado de lo que íbamos a hacer. Pero, o sea, el tiempo es para eso, yo estoy para atender. Lo que sí es muy importante es que no nos quedemos con impresión. Entonces, por lo que veo, prácticamente la impresión, pero no se va a hacer. Yo quisiera saber, porque es que yo no estoy questionando. Bueno, entonces ahora sí ya pasamos al otro punto. Sí, yo quiero decir que, perdón, quiero decir lo siguiente, rescatando de lo de ayer, que nada más es, ya la decisión en relación a los productos que salgan de otra manera, yo he revisado ahorita en los hoteles, no, no hay ninguna duda, porque Chava abrió la puerta de que quizás en el andar día se puede un producto más abrir. Yo lo que te diría, en el día de hoy, pues, ahorita viendo yo los requisitos, la idea que yo traía, pues, desde que empezamos la reunión, era el momento. Tomar el punto, como tal, en el sentido de aquí poner las reglas de operación para decidir que ya no las muestras ahorita. Y yo la única pregunta que tenía, porque me voy a repetir la idea, si sí hay la oportunidad de ese tercer producto, si esa, la verdad, no causa conflicto, porque también tenemos el tiempo encima, 30 de noviembre, para eso. O sea, tenemos un mes, cinco semanas para ejecutar. Si no, que una vez ya se mencioné, no hay, porque ayer Chava mencionaba que me habían levantado la puerta, si eso no, que una vez se había declarado, no hay para otro, porque eso lo mencionaba yo. Sí, en ese sentido, el apoyo, porque conozco las decisiones en el sentido de la premura del tiempo, si nos dicen cuántos productos se van a hacer, pues, es complicado, porque también para armar un programa, yo pensaba ayer, híjole, pues, todos los que tienen ahorita cuestiones de reparto, no del mercado informal, de lo que se busca, la formalidad, la pedido de lo que sea, una fecha, una licencia, para que no se quiera encolgar, ahorita me doy de alta y voy con una moto, bien cuidado, o sea, lo que veo en ese sentido. Oye, estabas todo antes de la pandemia registrado, y tuviste que echar a andar algo de entrega a domicilio, bueno, pues, una moto es un espacio que puede ser, alguien dice, yo necesitaba un punto de leche, puede ser el caso. Yo nada más, así como creo que lo debo, de la mesa ahorita, si va a haber otro producto o algo que vaya a entrar, así con la brevedad de que digan, sí se puede, si no, primero se digan, no, son nuestros valores que están, por lo que era de lo que sea. Sí, ok, este es un tema político. Yo no puedo negociar las reglas en lo político, porque no estoy en el ámbito de lo político, a lo mejor hay con los políticos y la presidenta, sí, o ustedes como regidores, sí, yo no estoy en ese ámbito de negociar, yo solo debía hacer lo que hice. Y lo hice pensando en el marco de lo que ustedes han robado, rescatar lo más posible, pensando en beneficiar a la gente dentro de los lineamientos que podríamos tener mañana. ¿Bien? Así es, la relación, yo no vi que siquiera la relación. Si, en internet, 15 mil pesos. Pero necesitas, este, necesitas internet, si lo quieres hacer, probablemente, para que tienes la comunidad, el internet, pero ahí en el internet, no hay otras cosas. No hay otras cosas. Esto no sé. Yo la aportación, la aportación que hago ahorita, digo, es, revisando los lineamientos, a mí me parecen diables, los lineamientos que se proponen para echar a andar el proyecto, tengo una observación en el punto 3, donde habla de descuentos del gobierno, nada más, para que, ahí se quede como el punto 3 de los lineamientos. Dice ahí que quien que no haya tenido, no haya recibido un apoyo del gobierno, tiene descuentos, nada más, para que en su momento se detenga. De los demás, yo lo veo, y se complementa con la parte de atrás, donde pones ahí las exclusiones, yo lo veo viable. Las exclusiones las tenemos del programa. De los programas que están en el cuadro. Y son propuestas, además, porque imagínense que yo ponerme loco para ver, a quien sigue aquí, no estoy pensando en personas, no estoy pensando en personas, estoy pensando en cómo la gente de transparencia y nos va a aportar y condenar este apuntamiento, ¿no? Ah, o que se haga. Y esto lo que nos va a permitir resolver cuando nos toquen o a lo jurídico. O sea, yo traté de hacer, de ejecutar el programa lo más rápido posible, lo más legal posible, lo más transparente posible. Una pregunta. Sí, doctora. ¿Cuánto tuvo que aportar el municipio con lo que autorizaron? 190 mil pesos. ¿El 10%? Sí. No, es un poquito más. Poquito más. Es 1.900.000 pesos. El gobierno del Estado pone 1.710.000. El gobierno municipal pone 190.000 pesos. Ah, ¿el 10% del total? No, 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 del total. Ajá. Sí. Bien. Que fue algo que no observó. Ya cuando le presento el primer guardado, verlo mantienes, me dice, no, es que los... No, 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 es que el 10%... No, es que tiene que ser así. Oye, pero ¿por qué? Porque así lo probamos a la mesa, en el comité interno. ¿Qué tiene que ser? Le da la tabla. ¿Ok? A ver, mi pregunta es por esto. En la sesión se aprobó los 200.000 pesos. Hasta. Hasta 200.000 pesos. Era el 10%. Y hasta 2.000. Entonces no afecta, no afecta nada. ¿Ese nos salvó el proyecto? El hasta. Ese hasta y fue instructivo. O sea, porque esta gente no nos quería dar los documentos. No, no, es que tiene que ser específico. No, es que la palabra, por eso los seguidores dicen hasta. Lo que se me sé, ¿cómo voy a saber cuáles son niños? Es que tengo un poco por lo que tengas, por eso es hasta. Esa frase, esta palabra, perdón, nos salvó el proyecto. Ok. Entonces, no, mi pregunta era nada más que si afectaba o afectaba a la juega. En el dictamen. Ok. Y es el proyecto, así, esto que firmó el síndico, la presidenta, la señora general y el tesorero, así es como fue aprobado. Y me hicieron, o sea, observaciones que no era Tepatitlán, sino municipio de Tepatitlán y la otra vez se han trabajado porque tiene que ser el físico y levantar las pismas. Bueno, en fin, tarea de la charla. No le sacamos a la charla. Esto es lo que tú me decías ayer de que era publicado y a mí. Esta es la publicación. Yo puse dos millones de pesos. ¿Basta? No, no. No, hay una publicación personal. Sí, sí, sí. Yo puse a que te lavo si recibimos dos millones de pesos. ¿Y cuántos recibimos? Un millón setecientos y algo, ¿no? Un millón novecientos. Pero me lo de los otros. Sí, una aportación. Está bien. Pero no sé, no sigo muchas redes. Yo creo que no sigo las redes sociales. O sea, no me está. Este, pero bueno. Ahora sí nos vamos a los líneamientos. Les estoy proponiendo, digo, es el anexo a la nota informativa hasta el día de la catorce. Este, y los, la propuesta de lineamientos, decía a Miriam, que en el documento, el digital del mande, este, lleva la marca de agua, que es borrador, porque aclaro que no quisiera que el día de mañana haya un ciudadano que tenga esto. Entonces, vamos a seguir a los líneamientos, está trabajando y ya es diferente. Es un simple borrador. Y entonces, con los antecedentes, la propuesta, que nos deja ahí, dice, la propuesta dice los ciento cincuenta negocios, no son los ciento cuarenta. ¿Y qué se me dice los dos cuarenta? Sí, dice los cuarenta. ¿Y qué se me dice los dos cuarenta? ¿A qué se me dice los dos cuarenta? Sí, ok. Bueno, doscientos cuarenta negocios, industrias o prestadores de servicios del municipio, su su parecera, gancherías y delegaciones, a gente que reciban a mundo perdido una motocicleta y una bicicleta, o una bicicleta siempre y cuando cumpla con el rendimiento de los ciudadanos de la habitación. Y es el problema, ¿no? Se debe empezar a poder crecer el plan de la licencia vigente y parada para la decisión de la fecha anterior al 27 de marzo, que fue cuando el gobernador declaró el descuento por la campaña, no haber recibido otro apoyo del gobierno en descuento. A ver, ahí me lo que hay que preguntar. En este tema, en el punto número tres, ¿no haber recibido ningún apoyo de este año o de un año? Este año. Ah, porque si recibió el año en el 2018. Este año. Y es que, mira, en los criterios de exclusión, ahí también más a veces, ¿no? ¿Bien? Pero, nada más, perdón, perdón, nada más como comenta Miriam, bueno, yo ya me quedo claro, pero ni descuento, ¿a qué se refiere ni descuento? Ok. El gobierno municipal lanzó un programa de apoyos 2020. Entonces, ya tienes un beneficio. Y puede ser que anunciara y diga, oye, sí. Ya recibí así, ya no. Así es. Él recibió el descuento de las retas, entonces, de toda la vida de verdad, y yo que no tengo nada. Es que esa es la parte de justicia social que me da la vida, que abarraza. ¿No? Este. Cuatro. Ah, perdón. En este punto 13, no tengo yo el dato de cuántos, o sea, más de quiénes han sido los beneficiarios de los trabajadores reactiva, que usted preguntaba en la sesión anterior, que mandó una persona preguntar, la información que se le otorgó es reactiva industrial, reactiva comercios e industria, hay reactiva financiero y este es reactiva municipio. En los otros tres, los maneja el gobierno del estado, el municipio no tiene nada que ver, ni cuenta los damos, porque el empresario hace su registro en línea. Directamente. A menos de que el empresario no sepa, o el presidente no sepa cómo acceder, en la oficina les ha acompañado. Pero de eso, yo no tengo... Y no hay manera de que alguien que estábamos en... Ya lo solicité, ya lo solicité y no me lo han informado. Me dieron la cantidad, 600 apoyos de 500 mil pesos a quien perdió el empleo. Ah, ¿son las que entregamos en la oficina? Sí. Ah, yo te consigo la oficina. Si tú la tienes bien, ¿no? Si tú la tienes bien. Pero, ¿por qué obviamente al comer el FFC o la Q, ahí en automático te va a botar si hubiera sido beneficiaria? Sí, perfecto. ¿Cuánto van a tener entrega de homicidio antes de la pandemia? Porque obviamente, decían que siempre, ¿y qué va a pasar con los restaurantes que son famosos o la famosa? Los de toda la vida que han manejado entrega de los. Automáticamente, no los necesitan, ¿bien? Pero, hubo restaurantes que, por ejemplo, sí se acercaron y nos dijeron, oye, nosotros tuvimos que cerrar y la forma de mantenerlo fue habilitar a alguien que pueda entregar. ¿Bien? De ahí surgió la idea de, ah, bueno, este sector que resistió, que adaptó, que no despidió gente, que modificó su forma de acceder y que nos ayudó en el municipio. Perdón, pero, si la hemos pasado mal a algunos, bueno, si la han pasado mal a algunos, este, estamos en el reloj para los restaurantes que van a hacer, ¿bien? No se ha perdido tal idea, por otro lugar. Pero bueno, este, en realidad voy a explicar cómo este apoyo de la dignidad de activar su economía empresarial y de una partida de un espacio que va a aplicar, como la tarea va a hacer juntos. Este, dan cana por listo de respetar y mantener los distintivos de apoyo por al menos un año, prohibido vender o traspasar el día recibido, en caso de ser locatario del mercado municipal, estar en regreso con todos los rendimientos propios de un titular de un espacio de optimismo, comprometerse por escrito a cumplir en el caso de recibir una motocicleta, los reglamentos de tránsito de unidad de transporte y su reglamento, como puede ser, pues, garantizar la licencia de la licencia, las placas, el gasto y comprometece. Aceptar las visitas y revisiones a las que fueran necesarias durante el periodo de administración del programa, serán autoridades resueltas las peticiones de acuerdo al tiempo que sean presentadas ante la oficina de presidencia municipal, que deberán ser selladas las peticiones con fecha o la última de que recibe. Yo prefiero que sea aquí, precisamente para evitar suspicacias de que la oficina de Eduardo Muñoz estaba en presidencia, como cualquier otro documento, se sella, se le pone la firma, las secretarias están acostumbradas a hacer eso, no vamos a hacer otra cosa. ¿En dónde, Conchita? No. Aquí en la oficina de la presidencia. O sea, ahí se debe recibir todo lo que corresponde, si le llega a una demanda de la licencia y la licencia y la licencia y la licencia, 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 la licencia. Así es, y ya viste el presidencia, que viene la licencia de la licencia de la licencia, la licencia de la licencia, ¿no? Bien, por eso, por eso, firmar. Ramón, yo quería agregar algo, este, en cuanto a comprometerlos, que se comprometan a las placas, el casco, se les puede dar la factura, que vayan a tramitar sus placas y cuando vengan a recibir la motocicleta, ya traen las placas y el casco. Puede haber una carta factura, ¿no? Una carta factura, creo. No sé, es ese tipo de detalles, señor, que, no sé, hay que ver algo. Sí, como los carros que se sacan a crédito. ¿Una carta factura? Moni, este, tengo algo que firmar, porque ya no he terminado. Ok. No. Sí, este, tengo algo que aceptación de que no, se pondrán quejas posteriores a las fechas de asignación de los apoyos, sí, cumpliendo con los lineamientos, hubieran sido aportados los apoyos en la cantidad de doscientos pesos. ¿Los 40? Ah, sí, ¿los 40? Sí, ¿los 40? ¿Los 40? ¿Los 40? Sí, sí, sí. Ya, pues sí, son los de exclusión, incluso el número 503 de exclusión. ¿Quiénes están fuera? ¿Aquí es funcionarios de los públicos en alguno de los tres órdenes de gobierno que se encuentran en conflicto de interés? O sea, yo lo puedo confusar por mi familia. Bien. Este, en caso de persona jurídica, el socio parlamentario representante legal sea funcionario público en alguno de los tres órdenes de gobierno que se encuentran en conflicto de interés. Los solicitantes de apoyos que encuentren con alguna sanción administrativa o una organización de interés con otra entidad, ahora mismo, no podrán ser sujetos de apoyo alguno mediante el presente programa. Aquí puede ser que les vamos a dejar constancia de situación fiscal. Contar con reiteros y o confirmaciones pendientes de proyectos a la Secretaría de Salud Económico. Es decir, si ya recibiste dinero del gobierno de los Estados Unidos, ya no detrás. Haber presentado información de documentación apócrifa a la Secretaría de Salud Económico. Es decir, que hayan falsificado documentos. Tenden en cumplimiento de proyectos anteriores ante la Secretaría de Salud Económico, haber realizado operaciones con proveedores publicados en servicio de gestión tributaria en empresas que facturan operaciones simuladas, como nosotros hacemos. Es decir, las partileras. Haber participado en parte de una obligatoria de el programa reactiva, haber sido beneficiado del programa de permiso, haber sido beneficiado el programa de empresa empresaria de hacer el impacto, haber sido beneficiado el programa de protección al ritmo normal en principio, y los demás que dependen en el comité interno de validación. Quiero proponerles que además de las aprobaciones que ustedes hagan esto, también va a ser por el político para que fundamente estos dinamientos. Es propuesta. Pero para los que ustedes crean... Convenientes. Yo me gustaría preguntarte cuándo iniciaría, o sea, cuándo saldría esto. Bueno, no sé. No sé. Lo que sí sé es que el 30 de noviembre debemos tener ya entregado todo, 30 de noviembre. Entregado. Entregado. ¿Pero cuándo planean a empezar? No. 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 No, pues ya. A ver, ya nos aparece que todo lo que se publica tiene que durar cierto tiempo de publicación, más el tiempo de recepción, más el tiempo que dedicarnos... Estamos en buen tiempo. ...como estamos todos, y se nos come a la vez el tiempo. Así es. Entonces, sí, hay que ver el nuevo que hay. En la etapa de ejecución del proyecto, nosotros planteamos que el trámite administrativo fue hasta el 20 de septiembre, que lo cumplimos, adquisición y ejecución en el mes de octubre, cierre financiero y cierre técnico, es decir, la aprobación, en el mes de noviembre. Eso es lo que presentamos. Entonces, en el momento que estamos ahí, a ese tema. No. Ya vamos retrasados. No tengo que subir a otro. No. No. Ya nos vamos a hacer eso. No. Ya nos vamos a hacer eso. Pues ahorita si quieren que un prójimo se echa y sacara el evento ya. Ustedes sigan. No, pues... Hay que publicarlos por lo menos en la página del ayuntamiento, redes sociales, y que cumplieran los mes de publicación como boletín. Pues pudieran a partir de lunes, ¿no, miren? Y tú tienen... Esa semana... Terminándose esa semana que ya empiezan. Los canales... No, es que los canales... Ramón, ahora sí aplica. ¿Vas a ir a la radio? Sí. De hecho, yo la anticipé hace dos semanas, pero dije que no podía anticipar nada, que iba a ver, que estábamos procurando un beneficio. Sí, sería bueno el espacio, porque todo el mundo escucha la radio. No, pero nada más, a través de las redes sociales, se whatsappean, y listo. Se sube a las redes sociales del gobierno y ya se van, se van, este, etiquetando las propias dependencias. Y se dijo mucho. Ya sé, pero a ver. Tú mismo acabas de decir que no se olvida afecta a las redes sociales. Igual pasa con los argentinos, porque sí necesitan difusión, y que para... No es la gente más... Por eso decir que se respondía a las redes sociales. Ustedes saben qué negocio se toma más así porque se acerca a la medida. Ayer también preguntaba a los bomberos. Yo no sabía que los bomberos eran de los que... No sé que a los cobreros iban a darles un médico, porque ellos también tenían material porque no tienen nada para ellos, y resulta que es para darle a la gente. Entonces, la gente no busca pidiendo. Pero bueno, si hay que empezar a educar, si hay mucho trabajo en educar, saber si no han conseguido porque ya en el sistema viene. Pero hay que buscar en cada uno de los beneficios que esa persona no haya solicitado algún beneficio. Pero para el momento en que presenta su solicitud, presenta una carta de... No, sí, pero no es confía mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, sino están marchando de información cuando vamos a dar cuenta. Y si ya en el proceso... Si salió más por tu piensa. por charla es algo así. Osea te es uno de los temas. Y si, no tienes un tiempo... Con un hombre leでも tus programas. Cuánto tiempo da para recibirlo, porque tú vas a estar trabajando. No, es que este tipo de programas. Bueno, por 그렇게 detonar fue este... Tenemos tenemos tiempo... este... 15 días. ¿Ya te activo? O sea, ya no hay gente que trabajando. No, ya. el 15 de octubre el 22 de septiembre terminamos recibido por control así es con buenos resultados a ver entonces si ahorita lo aprobamos hoy mismo te puedes decir con ya la publicación es lunes 19 ve una publicación tiene que decir cuáles son los derechos de recepción y documentos entonces si quieran que demos una semana para que toda la gente se entere y empezar a recibir el 26 de octubre si Miriam lunes 26 de octubre cuantos días damos no unas dos semanas que sean dos Miriam ¿cuántos apoyos son los correos? es que no sabemos la respuesta también de la gente yo creo que dos semanas estaría salvo lo que ustedes supieran ¿pero si nos alcanza el tiempo? ¿hasta el 9 de septiembre? pues esas son 30 tendríamos 22 días ¿cuánto hay? ¿cuántas semanas para? esas son 30 ¿cuánto hay que solicitar? ¿cuánto hay que solicitar? el dinero ya está ¿no? el dinero ya está pero tienes que saber cuánto solicita con bicicleta y cuántas no puedes comprar o no podrás solicitar la cantidad ¿cuánto hay que solicitar? se metió tal cual ¿cuántas motos y cuántas bicicletas? son 90 motos y 150 bicicletas 90 motos y 150 bicicletas ¿el dinero le han gastado a los delegados? para que ellos lo promuevan en su municipio en su delegación en su delegación en su delegación y denme una buena vez cuando pasaron no no voy a pie baratas 14 500 para mí la que marca son las motos las motos son la ET110 la misma otra máscara la AT110 no son no son si, no lo dice si, no lo dice si, no lo dice ¿cuántas bicicletas son, Miriam? 150 bicicletas bueno, entonces a ver, entonces si quieren ver si quieren ver si quieren ver y se dará el fallo por así decirlo se dirá la lista de los acreedores si, acreedores está bien entonces para que te haga una reunión en la comunicación social con los hechos de la pero si hay que moverse ya esto sería solamente no puede ser porque no necesita no necesitamos subir el tiempo pues no hay ningún cambio todos estamos afuera con los aseguradores que se presentan con los hechos de la no, que tenga RFC física o moral física o moral ah, sí o sea lo que no es es que lo que no es es que lo que no es no tiene idea por qué si no tiene si no tiene si no tiene su puesto entonces si no tiene licencia o sea, tienes que haber hecho tu documentación si es para los negocios formales pero es lo que dice Ramón que van a tener una carta compromiso de que están protestando decir la verdad o bajo la verdad y ya ya y 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 a partir del 26 van a ponerle delineamientos y a partir del 26 se empiezan a recibir solicitudes y 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